Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 12 de julio de 2023 La economía te puede dar algún que otro susto, Capricornio, pero irás solucionándolo. En el trabajo, no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros, sé prudente. En el terreno laboral, obtendrás reconocimiento y privilegios, es muy buen momento. Pondrás tu inteligencia al servicio de los negocios y te irá muy bien. No te faltará el apoyo de tus amigos este día, no dejes de contar con ellos. En el amor, cambiarás el enfoque de tus asuntos y descubrirás nuevos y acertados caminos. Te gustaría afrontar nuevos retos intelectuales que te estimulen, y debes hacerlo. Te sientes bien y tienes mucha energía, podrás hacer todo lo que te propongas. Cuida tu salud y no cometas excesos, pronto notarás como tu energía aumenta. Gozarás de una buena actitud, física y mental, disfruta el momento presente. Después de mucho ajetreo, por fin, vas a poder tomarte las cosas con calma. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.